Hola, soy Lorenzo de Atarea.es y en este vídeo del tutorial de scripts en VAS quiero hablarte sobre los logs, sobre cómo puedes utilizar esta potente herramienta con tus scripts para que todo lo que hagas, para todo lo que quieras que se registre, se registre, que quede guardado en algún sitio, por lo menos durante un tiempo, si tienes tu política de rotado de logs, de manera que el día de mañana o dentro de unos días, cuando quieras consultar si algo se ha ejecutado o si alguien ha escrito algo o lo que sea, pues quede ahí registrado en ese log. Primero te voy a contar lo que es un log, porque probablemente, o a lo mejor no sabes lo que es y después te voy a decir qué es lo que va sucediendo en el tema de los logs. Pero antes, lo primero es contarte cómo te voy a mostrar este capítulo, que básicamente te lo cuento siempre, pero bueno. Lo primero es que me he ido allí, me he hecho pequeñito, bueno allí no, porque tú no ves dónde he ido, pero sigo aquí, y tienes dos pantallas. En la pantalla de la derecha, o en el terminal, en el emulador de terminal de la derecha, lo que vas a ver es exactamente los scripts, aunque en este capítulo no sé si escribiría mucho script, porque básicamente se trata de contarte un poco lo del tema de logs, y en el emulador del terminal de la izquierda lo que vas a ver van a ser los resultados. Aunque como te digo, en este capítulo no tengo muy claro cómo va a ser, porque esto es prácticamente improvisado, probablemente lo que muestre en el de la izquierda va a ser la ejecución del log en directo. Bueno, y en la parte inferior, en la parte inferior de la pantalla, lo que vas a ver pues va a ser, como en otras ocasiones, las teclas que voy pulsando. Por ejemplo, las teclas que voy pulsando. ¿Vale? Hay algunas que se muestran directamente en la pantalla, pero por ejemplo, los atajos de teclado, como puede ser control W, pues ese no se muestra. Bueno, vamos directos al tema de los logs. ¿Qué es esto de los logs? Bueno, pues los logs no es más que, pues un poco, qué es lo que va registrándose en tu máquina. Se van guardando datos de, pues las cosas que van sucediendo en tu máquina, las cosas que, pues, tú escribes o no escribes. En fin, hay muchas posibilidades y muchas opciones de todo lo que es el tema de logs. Pero vamos directamente a ver un log que se está ejecutando ahora mismo en mi máquina. Vamos a ir a cd, var, log, aquí está. Y aquí verás bastantes logs, ¿ves? Varios logs, como puede ser syslog, como puede ser mail, como puede ser ker, como puede ser dpcajeta, dmesg, en fin, que ves aquí diferentes logs. Y cada uno de estos logs es, escriben cosas, por ejemplo, el de kern, lo que escribe son cosas relativas al kernel. Y syslog, en el caso de Ubuntu, se utiliza rsyslog para todo el tema de escribir en el log, o el gestor de log es ese. Vale, vamos a ver qué es el contenido del log. Tile, menos f, syslog. Vale, ahí ya estamos viendo qué es exactamente lo que se va ejecutando en el log. ¿Y cómo puede escribir en el log? Pues tan sencillo como es escribir logger, menos p, debug, punto, info, Lorenzo. Y en algún sitio tiene que haberse escrito. Perdón, a ver, es que soy un poco melón. He puesto de un punto info que no dice nada, local5.info, Lorenzo. Perdona, ahora te explico un poco que me he liado. Ahí me has visto, ahí estoy, ahí he salido. ¿Lo ves? Ahí estoy, 6local5.info, que es donde he escrito, y el Lorenzo que tal, y bueno, Lorenzo es el usuario, y Lorenzo que es lo que quería escribir. Vamos a escribir otro mensaje, malmolón. Mensaje extremadamente... Ahí ha salido, ¿lo ves? Entonces, el 6 que aparece aquí al principio es el tipo de error, el info es un error de tipo, o sea, un mensaje, no son errores, son mensajes. Info es del tipo 6, critical es del tipo 2, a ver si hay aquí, notice es del tipo 5. El otro que quería escribir yo, que es lo que me he liado aquí al principio, es exactamente debug, si escribimos debug, a ver, ha aparecido por aquí, lo he visto un momento, debug, ¿ves? Que es del tipo 7. Esto es un poco lío, ¿no? ¿Ves? Escribir esto, pues es un poco lío. Entonces, para eso, lo que tienes es que puedes escribir, puedes filtrar por control 11, y vamos a hacer una cosa, que es hacer un grep de local 5, local 5, ya está. Entonces, ahora ya no estamos viendo todo el log, esto lo expliqué en el capítulo, en un capítulo del tutorial sobre el terminal, y en ese capítulo, pues hablaba sobre algunas herramientas, como puede ser precisamente tail. Entonces, ahora la cosa queda bastante más clara, más limpia, porque ahora puedes ver que solamente se escribe esto. Bueno, con esto ya tienes que directamente en tu log, puedes empezar a escribir, en tu log, en tu script, puedes empezar a poner logs de qué es lo que sucede. Por ejemplo, el otro día, en el capítulo anterior del tutorial de scripts en base, en el que te hablé sobre las lecturas de usuarios, las contraseñas y todo esto, una cuestión es ir guardando los datos que mete el usuario para que quede registrado, para que quede auditable qué es lo que se va, qué es lo que va sucediendo. Y esto lo puedes guardar en este log o lo puedes guardar en otros logs que son más específicos para él, como puede ser el de out. Y es que esta es otra cosa que te quería contar. Existen diferentes logs. Y esto voy a intentar traerme aquella pantalla que está, shift windows, a ver, a ver si puedo traerme la pantalla, la pantalla no, este es, window 1. Ah, sí, aquí está. Y lo que voy a hacer es llevarme esta donde tenía la otra, a ver, shift. Bueno, no, lo que voy a hacer es intentar pasarme, perdón, voy a intentar pasarme esta aquí, perfecto. Ahora se ve mucho mejor, esta pues se ve un poco pequeña, pero bueno, da lo mismo. Vale. Esto es lo que te quería contar, el tema de las, del syslog y el tema de los diferentes tipos de error. Bueno, primero, esto no es los diferentes tipos de error, si esto son los, ¿cómo se le llaman? Ahora te lo digo yo. Las facilidades, las facilities. Aquí para escribir en el kernel, para escribir podríamos intentar, no sé si nos va a dejar, al back, en vez de escribir en local 5, escribir en kernel, 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 punto de baja. Pues aparentemente si ves aquí, si te fijas en el de la derecha, que prácticamente no se ve nada porque lo tapo yo con mi cabeza, a ver si me deja, control L, si hacemos un tile, un tile de kernel, kernel.log, en algún sitio tiene que haber aparecido, que no lo tengo claro, pues no lo veo ahora mismo, la verdad. No sé si es que ha pasado, vamos a hacer una cosa, tile menos f, no, t-f, kernel.log, para ver lo que voy escribiendo, y ahora vamos a escribir esto. Pues no, no ha ido al kernel, al kernel, vamos a ver, vamos a poner, en vez de debug vamos a poner er, tampoco ha ido, pues no lo sé, no sé dónde está yendo, la verdad. Misterios de la vida. Bueno, ahora un poco más adelante lo veremos, a ver, esto es lo otro, vamos a ver, local, yo le he puesto error, vamos a ver, vamos a poner un critical, perdón, control P, back, critical, pues tampoco. Pues chicos, en el kernel se está escribiendo, estará escribiendo directamente en el kernel, vamos a ver, vamos a hacer una cosa, les, ls, perdón, ls-la, kern, en principio tengo permisos, debería de poder escribir, no sé por qué no está escribiendo, seguramente en las políticas de log no estará añadido. Bueno, como has visto, estas son las facilities que te he comentado anteriormente, voy a poner aquí, voy a hacer una cosa, a ver si puedo hacerla, si consigo hacerla, shift control, eso es, ahora sí, ahora se ve perfectamente qué era lo que yo quería hacer. Voy a poner aquí arriba el log, voy a poner aquí arriba el log para que vayas viendo lo que va sucediendo, tile-f, como era, hemos dicho que era logger, bueno, primero voy a ir al directorio, cdbar log, ls-la, tile-f, syslog, grep, y lo vamos a escribir, por ejemplo, en el local 0. Entonces, de manera que ahora todo lo que vaya al local 0 lo iremos viendo justo ahí. Bueno, espérate, voy a hacer otra cosa más, control-l y control-t, ahora sí, vale. Y ahora nos vamos aquí abajo y vamos a ir escribiendo cositas, ¿no? Logger, hemos dicho que vamos a utilizar la facility local 0 y vamos a hacer local 0 y vamos a poner, fíjate que tenemos distintas... A ver si me deja subir. Ahora no quiere subir. Bueno, chicos, esto es lo que tiene el directo, esto es lo que tiene el directo, no quiere subir. Bueno, ves que tiene distintos grados de severidad, que era lo que yo te quería mostrar. Entonces, vamos a utilizar emerg para que veas y vamos a escribir emergencia. Y ahí lo tienes, el primero. Y te lo ha escrito, fíjate, el código 0 y lo escribe con código 0. Lo ha escrito en la facility 0 con el valor emergencia. De la misma manera podemos hacer en verde local 0 y en verde en emergencia vamos a escribir en alerta. Alert y vamos a poner alerta. De la misma manera, ves, esto no tiene misterio. Aquí te ha puesto el 1. Fíjate que te está poniendo la fecha en la que lo voy haciendo. Fíjate que tienes aquí una barbaridad de información que va quedando registrada conforme pues la vas utilizando. Y ya te digo, puedes utilizar esto o puedes utilizar... Además de esto, otra de las cosas que te quería contar es el tema de las etiquetas. Porque puedes poner distintas etiquetas. Por ejemplo, logger-p. Vamos a seguir utilizando local0.info. Y ahora menos t, script y etiqueta. La etiqueta ahí no aparece. Sí, 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 mírala. Mira si ha aparecido. Script, que es la etiqueta que he utilizado. Vamos a utilizar otra etiqueta que sea más identificativa. A ver. Etiqueta. Ahora ya para liarlo todo, todo etiqueta. ¿Ves? Aparece aquí. Etiqueta. Perfecto. Más cosas. También puedes poner, fíjate, también puedes poner el número del proceso. El PID del proceso. Esto vamos a hacerlo simplemente utilizando menosite. ¿Ves? Aquí ahora aparece a continuación el número del proceso. 500, a ver, 500, 570.362. Fíjate que lo he puesto menosite. Esto es interesante, si no lo has visto nunca, porque puedes poner menosite y menosite. ¿Ves? Y también puedes hacerlo combinado. Menosite. Pero lo que no puedes hacer, y esto es interesante, porque alguna vez caigo yo, es hacer esto. Porque lo que entiende como etiqueta es lo que viene después de la T. Ese tipo de cosas son las que hay que tener muy en cuenta para no, para no liarte. También puedes ver incluir el contenido de un archivo. Esto también es bastante interesante. Lo que no sé es si vamos a poner aquí cat, perdón, cat archivo.txt, contenido de un archivo. Vamos a limpiar esto. Y ahora vamos a hacer logger menos p local 0.info menos it etiqueta y menos f archivo era, ¿no? Sí. Fíjate. En lugar de poner el texto, lo que nos pone es el contenido del archivo. Luego, para consultar los logs, que sería la otra cuestión, aquí ya podemos salir porque aquí ya no tenemos nada que hacer, para consultar los logs. Aquí tienes distintas opciones. Puedes utilizar TAIL, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero también puedes utilizar LES. A mí en particular me gusta mucho LES porque tiene una... Perdón, Syslog. Porque tiene un funcionamiento, una manera de moverte en el Syslog, muy similar a la que tiene BIM. Tienes las mismas teclas, es decir, J para desplazarte hacia arriba, K para... Perdón, J hacia abajo, K hacia arriba, L y H a izquierda y derecha. Bueno, aquí tiene un funcionamiento distinto. Q para salir, ¿ves? Con Q saldría. Además tiene otra cosa, que a ver si nos muestra la ayuda. Sí. Vale, muy bien. Es esta opción, la opción F mayúscula. ¿Qué funciona? ¿Ves? Funciona como TAIL menos F. Esto es muy interesante. Mira, si ahora yo pongo Shift F, ahora él va a continuar mostrando cosas en la salida. Con lo cual, esto es muy interesante. Vale, ¿y ahora qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar el logger. Paramos esto. Y vamos a buscar logger. Era cero, la facility.info. Barra logger. Ay, logger no era, muchacho. Ya te has despistado, te has despistado, te has despistado. Era local cero, local cero punto info. Ahora sí. Uy, ¿cómo que no lo encuentra? Loca, barra local cero. Vamos a ir al principio. En fin, vamos allá. Jeje. Vale, y ahora vamos a buscar local cero. Ahora sí que lo he encontrado. Claro, si estás al final del todo y haces local cero, pues evidentemente no lo encuentra, no lo tienes. Pero si te vas al principio, bueno, aquí lo que puedes hacer es buscar al revés. Si buscas al revés, local cero, entonces te va a ir hacia arriba. Con las teclas N, vas al siguiente. A ver, vamos a ver. Ahora es con la barra, porque ahora vas hacia abajo. Local cero. Y con N, o sea, con N minúsculas vas avanzando y con N mayúsculas vas retrocediendo. También tienes que tener en cuenta que cuando estás al final del log, vas al revés, utilizando la interrogante, el comportamiento es exactamente a la inversa. El N mayúscula lo que va a seguir es avanzando pero hacia arriba. O sea, el N minúscula, mientras que el N mayúscula va a seguir avanzando hacia abajo. Vale, y con esto, pues tienes una idea muy clara de qué es lo que puede haber sucedido. Por supuesto que también puedes hacer otra cosa que también es muy interesante, que es hacer directamente lo mismo, que sería un cat, syslog, barra, barra, pipe, grep, local, grep, grep, local cero. Y te muestra exactamente todas las evidencias que tengas. Si has utilizado la T de la etiqueta, entonces ya puedes utilizar etiqueta también. Por ahí, ¿ves? Utilizando etiqueta, pues es lo que tienes. Otra opción que tienes muy interesante con grep es utilizar la opción menos i. Con menos i ignoras si va en mayúsculas o minúsculas. Eso te da lo mismo. Con i vas directamente al tema. Vale, pues con esto más o menos ya tendríamos... Vamos a hacer una cosa. Esto me lo puedo quitar de aquí. Madre mía la que estoy liando. Esta me la quiero llevar al 7, al escritorio 7. Y aquí lo que voy a hacer es partirme la pantalla. Vale. Y aquí lo siguiente es escribir tile menos f, syslog. Vale. Y lo vamos a hacer un grep menos... Un grep local cero. Para que solamente se muestre un local cero. Exactamente. Vale. Y ahora vamos a hacer nuestro script. Bim, script. No tenemos nada. Sh. Lo vamos aquí al final. Y vamos a escribir... Bueno, voy a quitar todo esto porque al final no nos aporta gran cosa. Vale. Y vamos a hacer, pues, nuestro script, ¿no? Habíamos dicho ayer... Bueno, ayer, en el capítulo anterior del tutorial, que podíamos hacer esto. Red, red, menos p, para preguntarle al usuario, dime tu nombre, por ejemplo. Nombre. ¿Qué podemos hacer a continuación? Pues, eso. Logger menos p, menos p para la facility local. 5, local cero, punto, debag. Debag. Menos it para poner... Ahora ponemos la etiqueta. La etiqueta que le vamos a poner, por ejemplo, va a ser nuestro script. Vamos a poner script. Y ahora el mensaje, por ejemplo, va a ser dólar nombre. Vale. Vamos a poner aquí. Y ahora también vamos a mostrarlo por pantalla. El nombre introducido es dólar nombre. Y vamos a ejecutarlo. Claro, aquí vamos a ejecutarlo desde aquí. Para que se vea ya directamente. Va a ser script. Dime tu nombre, Lorenzo. Fíjate. El nombre introducido es Lorenzo, pero también en el log se ha escrito la variable. Con lo cual, ahí podemos tener perfectamente un registro de todas las cosas conforme se van introduciendo. Esto nos va a permitir, en un futuro, pues, por un lado, auditar las aplicaciones, auditar el funcionamiento de cualquier aplicación, auditar cómo se está comportando la aplicación en sí, si está haciendo todo lo que tenía que hacer, si hay algún error, lo vas a ver de una manera muy sencilla, sobre todo si en lugar de utilizar solamente la etiqueta info, también utilizar la etiqueta debug o la etiqueta error o la etiqueta warning, dependiendo de lo que vayas utilizando, pues, se va a mostrar unas cosas y otras y te va a permitir, de una manera relativamente sencilla, pues, encontrar dónde tienes el error, dónde puede haber fallado tu aplicación y también ir depurando, porque si vas mostrando los códigos de error, pues, todo eso lo vas a ver ahí. Y es una potente herramienta, no solamente para el tema de la depuración, sino también para el tema de las auditorías. Y esto es un poco lo que te quería contar en este episodio de, o en este capítulo del tutorial sobre scripts en VAS. Ahora vamos por el siguiente capítulo, en el que te voy a hablar sobre, precisamente, lo que consigue o lo que continúa con esto, lo que continúa con los logs, que es depurar tus scripts, cómo puedes depurar tus scripts para que sean un poquito mejor o para localizar dónde están fallando. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!